Empresarios y economistas independientes aseguran que las medidas propuestas por Nicolás Maduro trabarán la crisis social también en este país. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. YouTube y Facebook, Hechos Internacionales. Allí ustedes nos ubican y rápidamente desglosan toda la información que tenemos para compartirles a ustedes. Empresarios y economistas independientes aseguran que las medidas propuestas por Nicolás Maduro contra esta crisis humanitaria que está ocurriendo en Venezuela desde hace unas semanas y que han atacado a todo el mundo, agravarán la crisis social también en este país. Pues sí, gremios consideran que debe privilegiarse la producción y distribución de alimentos en el país, cuya industria nacional opera, escuchen muy bien, al 30% de su capacidad. No se descarta además que haya mucha más escasez de medicinas y de comida. A ver, les explico un poco lo que sucede en Venezuela. Ya Venezuela desde hace unos años para acá viene atravesando una crisis social, económica, política muy, 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 muy grave, que año tras año pues va aumentando. En este caso, la producción nacional de alimentos solamente se está ejecutando al sol de hoy en un 30%. En un 30% de la capacidad de producción que Venezuela tenía hace algunos años, hoy opera en ese porcentaje, en 30%. Lo que busca abastecer al 100% de los ciudadanos de Venezuela, que son aproximadamente 26 millones los que quedan en el país, 25, 26 millones. Y los empresarios evidentemente están preocupados porque parte de las medidas que el gobierno de Maduro ha promulgado o ha tomado, o ha ejecutado, o está ejecutando, es que la gente no salga a trabajar, que se mantengan los salarios. Que Venezuela, los trabajadores no trabajen, nadie salga, aunque sí, en cierto modo, eso es bastante importante porque eso es para salvaguardar la vida y la salud de todos los venezolanos. Tampoco se tomaron medidas para prever la producción de alimentos y de medicinas en este país. No se tomaron medidas, o al menos no han sido publicadas, ni tampoco han sido ejecutadas. En la segunda semana de confinamiento total que tienen los venezolanos en este momento, crece la preocupación entre los habitantes de esta nación caribeña, sumado además en una crisis económica desde hace varios años que se traduce en hiperinflación. Caída del Producto Interno Bruto en un 70% en 5 años y el desmantelamiento del aparato industrial nacional. Pues sí, fíjense que aquí se dice que el Producto Interno Bruto tuvo una caída de al menos el 70% en 5 años y que tiene una hiperinflación. Bueno, esta hiperinflación se traduce en que el ciudadano venezolano cobra solamente al cambio 4 o 5 dólares al mes. 4 o 5 dólares al mes. El reabastecimiento de alimentos y medicinas y combustibles son temas que alarman y que alertan a la ciudadanía y al sector empresarial nacional. Si antes de la llegada de esta crisis en el sector salud en Venezuela la situación era compleja, en estos momentos no hay certeza de si el gobierno de Maduro articulará políticas junto a los empresarios que aún están operando en el país. Es lo que no sabemos. De hecho, la situación en Venezuela es bastante complicada con el tema del reabastecimiento de alimentos y medicinas. El combustible también. O sea, son temas que alertan a la ciudadanía y al sector empresarial nacional. Es importante destacar que desde hace una semana, o un poco más, Venezuela no tiene distribución de combustible en todo el territorio nacional. O sea, ya estados como Varinas, Táchira, Mérida, Zulia, Cogedes, ya venían practicando para este deporte olímpico. Y ya estaban acostumbrados a hacer colas de hasta dos o tres semanas para poder abastecer un poquitico el tanque de sus vehículos. Pero ahora, este desabastecimiento de combustible atañe a todo el país, a todo el territorio venezolano. En Venezuela, en Caracas, no hay combustible, por ejemplo. En ciudades como Valencia tampoco, Maracay tampoco. Solamente se está distribuyendo combustible en casos de vehículos oficiales, de vehículos que formen parte de todo el sistema de seguridad nacional, vehículos que formen parte del sistema de salud, hospitales, ambulancias, vehículos de los hospitales, de los centros médicos, etc. De resto, la ciudadanía ya no puede cargar gasolina. Esto fue parte de las medidas que dictó Nicolás Maduro para esto. Si antes de la llegada de esta contaminación que llegó a Venezuela, esta afección que empezó a atacar a tantos venezolanos, la situación era compleja, en estos momentos no hay certeza de si el gobierno de Maduro articulará políticas junto a los empresarios que aún están en el país. Sin saber si habrá contacto con el oficialismo, entidades gremiales empresariales lanzaron el domingo un plan de acción destinado a gerenciar la actividad de las manufacturas, empresas agrícolas, transportistas y alimentarias, importadoras, bancos y otras. En tal sentido, la central patronal más importante del país, así lo destaca Infobae, Fede Cámaras, aseguró en un comunicado público que requerimos urgentemente del Estado, además de condiciones mínimas de trabajo, que permitan un funcionamiento adecuado del sector productivo nacional. Este plan, ellos lo enviaron a Nicolás Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y al alto mando militar. Fede Cámaras planteó a los factores políticos en disputa, de poner agendas políticas para trabajar en beneficio de todo el país. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que ellos deben hacer. Todos los políticos en toda Venezuela. A un lado la política. Resolvamos el problema que tienen ahorita. Resuelvan. Busquen soluciones. Busquen apoyo internacional. Busquen ayuda. Nicolás Maduro intentó solicitar, o solicitó, mejor dicho, un préstamo de 5 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Este fondo se lo negó porque, sencillamente, los países aliados al Fondo Monetario Internacional no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Entonces, el Fondo Monetario Internacional dijo, mira, como tu reconocimiento está en disputa, nosotros no podemos hacerte un préstamo porque va en contra de nuestros estatutos como institución. Luego, él, pues, siguió intentando y volvió a solicitar, pero esta vez, un mil millones de dólares. Tampoco se lo aprobaron. Pero, ¿por qué, entonces, el gobierno de Juan Guaidó, que sí está, de alguna manera, ratificado internacionalmente como presidente encargado de Venezuela, no lo solicita? Trabajen juntos. Si Maduro iba a solicitar este crédito para, de alguna manera, robustecer el sistema de salud en el país, bueno, que el gobierno de Guaidó lo haga, y, de alguna manera, pues, sí, en efecto, puedan invertirle, inyectarle recursos al sistema de salud. ¿De qué manera? Bueno, Maduro va a tener que ponerse serio, dejar la política a un lado y decir, bueno, Guaidó, vamos a trabajar juntos. Bueno, a todos los sectores de la oposición, de todos los sectores de política del país, vamos a trabajar juntos. Vamos a hacerlo. Y trabajen. Háganlo. El pueblo venezolano es el que está sufriendo, señores. Sufriendo enormemente, y no solamente por la situación de salud que atravesan en este momento, sino también por toda la situación social, política y económica que está atravesando Venezuela. No hay dinero en Venezuela en este momento. Las personas que ganan a salario mínimo, el salario mínimo es de 5 dólares internacionales. Al cambio, 5 dólares, señores, mensuales. En otros países, 5 dólares se hacen por jornada diaria o por hora de trabajo. Y no alcanza. Y no alcanza. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué están esperando los personeros políticos de Venezuela? El gobierno de Maduro. Él dijo que durante los próximos seis meses, Venezuela, o las empresas en telecomunicaciones de Venezuela, la cadena de electricidad, de agua, no podrá suspender el servicio y deberá, además, dejarlo gratuito a todos sus usuarios. Telecomunicaciones, dice, se llame de celulares, empresas de telefonía celular, de internet, de telefonía fija, cable operadores, todos ellos deben obsequiarles el servicio durante seis meses a sus usuarios. Y Maduro sí dijo que iba a asumir las nóminas de estas empresas, de todas las empresas, la nómina en salario. Pero los gastos operativos, el mantenimiento de estas plataformas, los va a asumir el gobierno también. ¿A qué precio? Seguiremos informando. Nosotros somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Recuerda, Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Gracias.